El próximo mes de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciará el análisis del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, dijo la presidenta de su organismo, Namiko Maximoto Benítez. Recordó que este año ejerce un presupuesto de $70.437.000, sin embargo, resulta insuficiente ante el incremento en la carga de trabajo y el número insuficiente de personal, por lo que se analizará la posibilidad de solicitar un presupuesto mayor al que se ejerce este año. Haremos una propuesta real y objetiva de las necesidades que tiene el organismo y si estamos contemplando solicitar un aumento del presupuesto, todavía no puedo decir la cantidad exacta, estamos justo en ese análisis, pero sí, evidentemente, dado la cantidad de solicitudes de intervención que año con año se incrementan en este organismo, pues hay una necesidad urgente de más personal. Manifestó que por el momento no se estima el porcentaje de incremento, pero ejemplificó que la comisión tiene tres visitadurías y cada una de ellas un titular y cuatro visitadores y cada uno de ellos atiende cerca de 300 expedientes por año. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.